Hola como estamos el día de hoy, ya le doy un corazo a la Juve, me lo dio, yo le iba atinando más arriba pero no pude, vamos a ver quién hace una mirada más así matadora, ya no me salen a mí, ya la tiene, a mí me han dicho que yo tengo una mirada bien coqueta, miren esos grandes ajos que tiene, grandes pestañas, pura fuerza con el puro colochador, y el pestañol se las hace subiendo pero ahí está la dicha pestañola, es que yo era colocha las pestañas, pero de tanto estarme las chingando con el pestañol se me arruinaron, como cajón de tunco a mi, ¿cierto? y dije que hay una colocha antes de verla, de arriba y de abajo, de arriba y de abajo, está ahí Uli, pues ya Uli, no, una miradita ahí matadora para todos sus fans, no me sale, bien yo sé que sí le sale, ahí, vaya, usted imagínese de que el que está ahí ahorita es su novio, le va a hacer una mirada pero como que le diga cosita rica ven para acá, ¿cuál novio? que le diga cosita rica ven aquí, aquí te tengo una cosita, ¿cuál de la edad? yo no sé cuál edad, la delante o la de atrás, no, la de delante, el de atrás está prohibido, quiero ver, no, 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 yo creo que sí, ya, ya estuvo, no, me fue el dedo, socadita todavía, vamos a ver, vamos a ver, hay un olor que me fue a sorrir, para sentirme socadita, para apretar más los hediondos, va pues Uli, vamos pues, es que no, es que no, no sale, es que no, es Uli, como que hoy la ha chupito, de mí, igual el tiktoker dice, míralo fijamente, de ahí para un lado, para el otro lado, lámbete el dedo, no es, no lo has visto, no es, no lo he visto, es que yo ya, ya dejé la tiktokera, hoy me dediqué a puro belleza salvadoreña, 100%, vaya pues allí yo le vamos a hacer allí, el este, la mirada así, esta producción hasta lo de este caite me quita voy Yuli, voy ni me la captaron ayer por estar peleada y a ver como es que conquistamos nosotros, así ni la mirada no sale con otra mirada con el otro ojo vaya pues Yuli quiero ver usted pues es que a mí no me sale mirada dice mirada que hueso puro el conejito con una chiquillada listo hasta los ojitos le va a bailar está bien inocente mi vida quiero ver ve como que no quiebra un plato pero quiebra la vajilla mire Yuli yo la he traído aquí porque la he traído venga para acá porque fije que yo le he traído a trabajo jajaja allí pues con mirada con quente y todo ajá me estaba endulzando primero para después rematar no es que primero hay que darle la miel para después darle el gustazo y el y el amargas jajaja miren fíjese de que yo hace poco saqué lo que fue la milpa de granada entonces ahorita este falta la botada de la caña de la misma nada más eso usted ya lo ha hecho vos en el día o en la noche dos veces en la mañana o en la tarde o en la noche o sea que desayuno, almuerzo y cena ajá que golosa esta mujer para que vean de que yo solo le hago solo le hago así un poquitito un toque a la Yuli y ella como que le hacen de un sol jajaja vamos a ver pues Yuli vamos a ver que tan buena Yuli tiene la trabajación vamos a poner a prueba esta cipota prueba de bala a prueba de todo a prueba de todo usted a prueba de todo si y así dije que no ha dado el ojo de atrás no yo estoy reservando para alguien especial música o sea que eso solo se le da a la gente especial no o sea no sé a alguien que por acá se lo merece ajá y para saber que se lo merece pues lo tiene que ganar con actos y cuáles actos fueron los que usted dijera a este hombre le puedo dar el ojo de atrás que me trate como una princesa que sea cariñoso, amoroso o sea que le de labia no, y que también sea detallista vengase que quiera si si dije que estos ya los empecé yo si pero faltan sueltan estos dos aquí o sea no solo estos dos sino que todos estos pero lo hace para acá o para allá le voy a enseñar es que ya lo hay hecho pues en estas ayunas si pero hace como 60 mil años o ya no me acuerdo ya estoy oxidada con razón ya le veo ya ruguita ya por todos lados jajaja ya estoy oxidada hay que echarle limón para que se desoxide la hipoja va y esto se hace así mire uuuh le voy a decir que es tan sencillable pues pues si yo le diría que que la traten ya ha cortado para ganar el ojo lo traje depende no tiene que hacer muchas cosas pues si pero como que lo hace pues no lo digo pues que sea detallista es que lo está muy rápido acá están pocos solo porque así ya me dio algo voy a darle el de atrás no primero hacia adelante jajaja tal vez con suerte con suerte no ve yuli se las tienes que poner bien que es que pueda dar el entre el entre el entre es que es tan lisa mi piel no me cuesta no vaya pues yuli vamos a ver a ver a ver a mover la colita no se la mueve se va a quedar oxidada igual que a la yuli jajaja no se como este niño oh mira ah dije que se siente yo siento que ahorita es una manera que se quiere para que se desoxide hay que darle buen uso verdad el buen uso y el buen manejo si el buen uso y el buen manejo pues si porque si tampoco lo saben manejar si y usted que le gustaría este aprender a manejar eehm creo que no o de o de otra cosa de referir no es que si de automovil es que los autos me dan mas miedo es mas probable que se vaya a desmarizar en una moto con mis manos pero fije que todo el tiempo me han gustado y yo que allí yuli dice que para dar el entre de atrás necesita dice que este sea cariñosa con él que sea detallista y todo eso entonces allí dice que a ella le gustan las motos por allí podemos empezar y así pues ella puede dar un ojo de atrás jajaja un ojo y solo una tiene jajaja pero mira yo me comprometo con enseñarle a manejar pero ya con la moto si no jajaja 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 ya con la moto no me comprometo allí alguien me la tiene que regalar dijese yuli que a mi me escribió un suscriptor y me dijo de que le urgí hablar con usted y que quiere hablar conmigo no se que dice a usted si le parece una flaquita bien sexy y que quisiera todo con usted yo allí le voy a pasar el recado al amigo pues yo no se el me dijo que le ayudara a conquistarla pero por eso que yo ando en la averiguacion y van a ver que es lo que a usted le gusta jajaja no pues ya sabe de que me gustan las motos vaya para conquistarme ya sabe de lo que tiene que hacer para esta dicha jajaja jajaja va a salir cara jajaja pero si le regalan una frida nada mas unos mil dólares jajaja este de aqui no porque lleva frijol ya si no porque lleva chile poca jajaja